Hola, ¿cómo estáis? Vamos a empezar nuestro primer videotutorial Cómo grabar un dibujo en un vaso de cristal No olvidéis estar atentos a los diálogos de Doppelganger ¿Nerviosa? Sí, un poco ¿Es la primera vez? No, ya había estado nerviosa antes Los elementos que vamos a necesitar son Una herramienta rotativa En este caso yo voy a usar un dremel Un eje flexible Esto permite una mayor manejabilidad en el momento del grabado Puntas de diamante Las indicadas para grabar en cristal Yo uso principalmente tres tipos De bola para detalles redondos Por ejemplo, las pupilas de los ojos en un dibujo pequeño Y así lograr la hendidura redondita Una un poco más gruesa para difuminados o sombreados Y una fina con la que haremos el perfil del dibujo En realidad esta es con la que más trabajo Una lupa de escritorio o con pie Para poder trabajar libremente con las manos Un rotulador permanente con punta fina Alcohol con el que borraremos los restos del dibujo al final Un par de guantes anticortes Para evitar accidentes si se nos escapa la herramienta Esto es muy importante para un zurdo torpe como yo Pero además nos permite ir limpiando la zona con los dedos Sin preocuparnos por el polvo de cristal Un vaso con una superficie lisa y transparente El tamaño y el tipo de vaso dependerá de la creación que queráis hacer El proceso es exactamente el mismo El dibujo que queráis grabar En mi caso se trata del Capitán América sin alas Luego os explico lo de las alas Y un poco de cinta de pintor para sujetar el dibujo Lo primero que vamos a hacer Es situar el dibujo donde nos interese Con un poco de cinta de pintor De tal manera que quede bien sujeto Y así podamos ir volteándolo sin problemas Mientras lo voy dibujando os explicaré Por qué no podemos grabarlo directamente Sin tener que trasladarlo a la superficie Que seguro que lo habéis pensado Pues bien Esto se debe a que la luz genera un reflejo Mediante la reflexión Distorsionando la realidad Por lo que donde veamos la línea del dibujo Depende del ángulo con el que llegue la luz a la superficie Que irá cambiando mientras vamos moviendo el vaso Si os fijáis en el esquema Una incidencia normal de luz transmitida en una superficie Genera una luz reflejada Y esto es lo que nos da la impresión De que la línea del dibujo está en otro lugar Si dicho fenómeno nos engaña Mientras copiamos con el rotulador Borro y corrijo Pero en el grabado nos costaría Muchos vasos y muchos errores Cuando tengamos el dibujo terminado Podemos empezar a grabarlo Tienes un pulso como para robar panderetas Colocamos la punta con la que vamos a trabajar en el eje flexible Y le damos una velocidad Yo lo pongo en 6 Ni demasiado lento Cosa que haría que la punta no gire adecuadamente Ni demasiado rápido Ya que el cristal podría calentarse y partirse Dependiendo de su grosor 6 es correcto Voy a ir grabando Mientras os explico el tema de las alas del Capitán América Resulta que mi sobrino me pidió un vaso del Capitán América Yo busqué un dibujo Que encajara bien en la superficie que tenía Y cuando se lo di Me contesta Este no es el Capitán América El Capitán América no tiene alas Realmente me hizo dudar Así que me puse a buscar Y resulta que en sus inicios Dicho superhéroe del cómic Llevaba una máscara que no le cubría el cuello Y no tenía alitas Las alas Se le introducen Cuando empieza a formar parte de los Vengadores Podéis ver Capitán América El primer Vengador Y curiosidades de la vida Como prueba sustancial Ayer me sale en un Kinder Sorpresa De los Avengers El Capitán América Con unas preciosas alitas Así que resuelto el misterio Le estoy haciendo uno sin alas ¿Un Kinder Sorpresa? ¿A tu edad? La gente tiene miedo a reconocer Que gran parte de la vida Depende de la suerte Asusta pensar Cuántas cosas escapan a nuestro control Una vez tengamos perfilado con la punta de diamante el dibujo Lo borramos con alcohol Revisando que no hayamos olvidado ningún detalle Y retocaré las partes que nos hagan falta Con la punta que me parezca más adecuada Como dijo ese gran poeta Que no dijo nada Pues porque no le dieron tiempo Pero como dijo G.Caspir La filosofía de la vida es To be or not to be ¿Qué quiere decir? De be or not Y listo Ya tenemos nuestro vaso personalizado Espero te haya gustado Si es así Dale al like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho ya Y no olvides Que en el siguiente vídeo Pondré el listado De las frases ocultas ¿Las habrás descubierto todas? ¿Qué me dices? ¿Te vienes a curiosear conmigo? ¡Gracias! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Gracias.